El pobre se está rompiendo, ya lo tengo arrepentado En la noche lo tengo abierto y en el día me ha cerrado El pobre se está rompiendo, ya lo tengo arrepentado En la noche lo tengo abierto y en el día me ha cerrado Si el parábado se me rompe, yo no sé qué voy a hacer Si el parábado se me rompe, yo no sé qué voy a hacer Porque allí no te se esconde para vestirse a mi mujer Porque allí no te se esconde para vestirse a mi mujer El parábado se me rompe, yo no sé qué voy a hacer Si el parábado se me rompe, yo no sé qué voy a hacer Si el parábado se me rompe, yo no sé qué voy a hacer Si el parábado se me rompe, yo no sé qué voy a hacer Porque allí no te se esconde para vestirse a mi mujer Porque allí no te se esconde para vestirse a mi mujer El pobre se está rompiendo, ya lo tengo arrepentado En la noche lo tengo abierto y en el día me ha cerrado El pobre se está rompiendo, ya lo tengo arrepentado En la noche lo tengo abierto y en el día me ha cerrado Si el parábado se me rompe, yo no sé qué voy a hacer Si el parábado se me rompe, yo no sé qué voy a hacer Porque allí no te se esconde para vestirse a mi mujer Porque allí no te se esconde para vestirse a mi mujer Si el parábado se me rompe, yo no sé qué voy a hacer Porque allí no te se esconde para vestirse a mi mujer Porque allí no te se esconde para vestirse a mi mujer Si el parábado se me rompe, yo no sé qué voy a hacer Si el parábado se me rompe, yo no sé qué voy a hacer Porque allí no te se esconde para vestirse a mi mujer Porque allí no se esconde para vestirse a mi mujer No, 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 no. ¡Humbo! ¡Pabroso! ¡Esta bolichas! ¡Niños, déjenle los peípeos a las mujeres! ¡Esta señorita, dejen esa señorita tranquila!